El Poder Sobrenatural El Poder Sobrenatural Hoy tomo la promesa del Señor A su tiempo la cumplió con Abraham La promesa de la multiplicación Hasta donde pueda suerte lo dará Hoy tomo la promesa del Señor A su tiempo la cumplió con Abraham La promesa de la multiplicación Hasta donde pueda suerte lo dará Como el porco de la tierra te vas a multiplicar Serán tantos que no los vas a poder contar La mesa es mucha, la cosecha está lista Los obreros se levantan para conquistar Y así multiplicarte, llena la tierra Este es el tiempo de ver Esa es la necesidad de sanar y manifestar El Poder Sobrenatural Esa es la necesidad de llena la tierra Este es el tiempo de ver Esa es la necesidad de sanar y manifestar El Poder Sobrenatural Hasta donde pueda ver Voy a crecer Hasta donde va mi fe Voy a crecer Hasta donde pueda ver Voy a crecer ¿Hasta dónde va mi fe? Voy a crecer Alza tus ojos para poder ver Que el campo está blanco, es tiempo de crecer Alza tus ojos para poder ver Que el campo está blanco, es tiempo de crecer Alza tus ojos para poder ver Que el campo está blanco, es tiempo de crecer Que si un tigre llena la tierra Este es el tiempo de ver Ser, sanar y manifestar Del poder sobrenatural Crecer y multiplicar, llenar a tierra Este es el tiempo de ver Ser, sanar y manifestar Del poder sobrenatural Como la promesa del Señor A su tiempo la cumplió con Abraham La promesa de la multiplicación Hasta donde puedas verte lo dará Como la promesa del Señor A su tiempo la cumplió con Abraham La promesa de la multiplicación Hasta donde puedas verte lo dará Como el cuerpo de la tierra te vas a multiplicar Serán tantos que no los vas a poder contar La mesa es mucha, la cosecha está lista Los obreros se levantan para conquistar Que si un tigre llena la tierra Este es el tiempo de ver Iglesia Ser, sanar y manifestar Del poder sobrenatural Que si un tigre llena la tierra Este es el tiempo de ver Que si un tigre llena tu ser Ser, sanar y manifestar Del poder sobrenatural Hasta donde pueda ver Voy a crecer Hasta donde va mi fe Voy a crecer Hasta donde pueda ver Voy a crecer Hasta donde va mi fe Voy a crecer Alza tus ojos para poder ver Que el campo está blano Es tiempo de crecer Alza tus ojos para poder ver Que el campo está blano Es tiempo de crecer Es tiempo de crecer Es tiempo de crecer